He conocido cuando Yuli estaba pues chiquitita, Gina una señorita, la señora Meche, a todos ellos todavía, el jefe también estaba chiquitito, todavía no había llevado ni Leo, y sobre todo, bueno, todos nos hemos equivocado algunas veces en la vida, ¿no? Hemos también, cuando Felipe, cuántas veces nos hemos compartido algunas cosas también tristes y muy buenos que recordar, ¿no? Ahí viene la... Y lo que yo quiero también manifestar a don Henry Hernández, gracias a don Henry Hernández, que pude llegar a Radio Líder y a Líder Deporte, gracias también a Tim Ineto, a Toño Sosa que los conocí, y gracias a... Yo sé que todavía está escuchando el programa Henry, gracias por tus palabras, porque no sé si me la merezcan, pero yo creo que no solamente yo, sino tú, y ahora estando el profesor Rafael Nalbate, Juan Carlos, todos los que han pasado, digo, ahora con el Gary, con Exxon que está en Paramount, así que está escuchando el programa para ti, Exxon, un fuerte abrazo a todos los colegas que han pasado por esta emisora, mi fuerte abrazo, el compartir con ustedes la celebración de este 18 aniversario, a mi familia, a... Bueno, me siento muy emocionado, a mis padres que están en el cielo, que pade cáncer, realmente que me traen mucho recuerdo porque ellos me apoyaron bastante para seguir en mi carrera profesional como profesor, como periodista deportivo, y a todas las familias de Líder, realmente me siento emocionado, y a mi señora, a mi hijo que me sigue soportando porque a veces no estoy en casa solamente por el deporte, preocupado sé yo, pero don Felipe también, don Felipe también siempre llamando acá, y la gente de Líder llamando cómo estamos, a ti, date te costa a tu familia, Mi felicidad y agradecimiento a todos los dirigentes deportivos A todas las autoridades que creen en nosotros Señores autoridades, sabemos que nosotros no nos equivocamos Queremos que nos hagan caso nada más A las personas de buenas ideas nos tienen que llamar Simplemente, Líder se ha hecho para beneficiar al deporte local Mi felicidad es a Radio Líder, a Líder Deporte A los 18 años, a todos los que nos han llamado y a los que no han podido Y a los que están en el extranjero Y agradecimiento especial de parte mía para todos los integrantes Como Rafael y todos los demás que estamos acá Muchas gracias y a toda la familia de Líder Y a todos los esposos, a todos los que han estado Este aniversario para todos ustedes, no solamente para nosotros Me siento muy emocionado, me siento impotente y débil No, no para menos Impotente y débil, ¿ah? Claro, claro Yo quiero dar un nombre también a todos los que estuvieron A todos los ex integrantes que lo consideramos La familia de Líder Deporte Para todos los que están hoy detrás de cámaras Solamente nosotros aparecemos, si bien es cierto En las transmisiones, pero para todos Para Yuli, para Meche, para Gina, para Don Felipe Carlos Para el Jefe, para Joao, para Leo Que todos son piezas fundamentales hoy Samira falta Para Samira también, para todos Para todos los que están detrás Los que están detrás de cámaras también Porque han estado familiares En verdad, para Exxon Ojeda, que es integrante también del programa Un saludo, Exxon Feliz aniversario también para ti Y bueno, nosotros creo que estamos culminando ya la programación por el día de hoy Un día especial por los 18 aniversarios de Líder Deporte Cantemos el Happy Verde Así es, pues sí Vamos En vivo ¡Gracias!